¡Suscríbete! Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo... ¡A la verga! ¡Pinche madre! ¿Para qué corre para allá? ¡Las está abajo! ¡Oh! ¡Ah, no, no! ¡Esperate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es quebra ahí, es quebra ahí! ¡Ahí, ahí! Solo faltan 15 segundos ¡Suscríbete! 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 Bueno, no se esperan que tenga el video ¡Bienvenido a ti! Espérame, yo puego... Espérame ¡Están los caractos! ¡Ah, ya! ¡Ay, verga! Me tiró, me tiró, no mames, está el pinche rehén, viene el culero Corre, 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 corre Corre, 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 corre Verga Ha tocado, lo tiraron, verdad? Jugger Tienes más que ofender Es tu Easy Que te hubiera dicho que aventaras la madre esa que se llama la bombita que tienes wey La de fermentación Que mon, para ya aventar el C4 wey cuando se ve Que mon, para ya aventar el C4 wey cuando se ve